Hola mis amigos, familiares, compadres, paisanos, público en general. Te saluda Raúl Olivares con mucho cariño, con mucho respeto para hacer extensivo la invitación ya que el domingo primero de mayo estoy celebrando un aniversario más de vida artístico en el local Rinconcito del Folclor. El local Rinconcito del Folclor es ubicado en la calle Santa Zorida, en el mismo corazón de la provincia de Barranca. Ahí los invito pues para ser parte de este bonito evento, para que me acompañen y estaremos bailando pues con las canciones, con la música de los artistas invitados de las bandas. Muchísimas gracias anticipadamente su colaboración, su presencia en este dicho evento de aniversario. Su amigo de siempre agradecido profundamente Raúl Olivares. Gracias. Los espero el domingo primero de mayo en el local Rinconcito del Folclor. No me fallen amigos, ahí nos vemos. Gracias.